Los gobiernos regionales siguen siendo las instituciones más corruptas del Perú. De acuerdo a un estudio de la Contraloría General de la República, el gobierno regional de Ancash encabeza el bochornoso ranking de índice de corrupción e inconducta funcional, acumulando un total de 84 puntos en el análisis realizado, uno más que en el año 2021, es decir, su situación empeoró. En el segundo lugar se ubica el gobierno regional de Piura con 82 puntos, dos más que el año anterior. El podio lo completa Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con 81 puntos. El año pasado se perdieron más de 24.400 millones de soles en problemas de corrupción e inconducta funcional, es decir, problemas de sobrecostos, problemas de ineficiencia. Esos 24.000 millones de soles equivalen, pues imagínense, podríamos haber cerrado la brecha de pobreza de todo el Perú en un solo año. Y esa plata no es que se ha esfumado, esa plata terminó en el bolsillo de alguien. En el cuarto, quinto y sexto puesto del ranking se ubican los gobiernos regionales de Junín, Puno y Loreto respectivamente, seguidos de la Municipalidad Provincial de Trujillo y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en el noveno lugar y el gobierno regional de Tumbes completa el top 10 de la corrupción. El contralor Nelson Schack explicó las principales modalidades que emplean estas instituciones. Por ejemplo, en las obras, cuando pagan por valorizaciones que no están adecuadas a lo que establece el expediente técnico, o cuando compramos cosas que al final no sirven, o cuando se pagan planillas y se pagan sueldos a funcionarios que no les corresponde, por conceptos que no les corresponde, o por ejemplo, cuando se contratan consultorías que podrían ser fantasmas, o que simple y llanamente hay problemas en esas consultorías porque evidentemente se contratan a dedo. En ese sentido, el contralor indicó que el problema no es detectar la corrupción, sino la lenta acción de la justicia. Lo que se necesita es fortalecer sustancialmente las capacidades de sanción del Estado. ¿Y quiénes sancionan en el Estado? En primer lugar, todos los procesos disciplinarios en las propias entidades públicas, porque ya sabemos que los procesos judiciales se demoran muchísimo. El otro que sanciona es el procedimiento sancionador en la Contraloría, que ha empezado a operar desde prácticamente el año pasado. Y sobre todo, en una sociedad moderna, quien debe sancionar es el sistema de justicia. Y entonces tenemos que fortalecer las capacidades de los procuradores, de los fiscales, de los jueces. La Contraloría señaló que dentro de la inconducta funcional y la corrupción se encuentran principalmente las variables de negligencia del funcionario público, débil rendición de cuentas, afectación al presupuesto e interés indebido y abuso de funciones.